¿Qué es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial? ¿Qué es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial? ¿Qué es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial? Entre el 2005 y el 2015 FUNSA creció el 150% de su población, 150% hay que recordar que en ese momento que estaba expandiéndose urbanísticamente e industrialmente se denunciaron en el 2008 vertimientos ilegales a la humedad humana y por parte de Bitcola. Un escándalo que fue incluso de carácter nacional porque lo mandaron ahí a través de la W Radio. En ese momento era Fernando Tobar el director de planeación que salió a esculpar a Bitcola. Entonces todas las modificaciones han sido para incluir suelos de expansión, todas las modificaciones, es decir, no se incluyen suelos de protección ambiental. Este, como lo decían bien, un negocio más rentable que el narcotráfico lo hizo el senador Galán en las denuncias en el Congreso de la República. Y efectivamente, ¿cuánto se maneja acá? Miles de millones de pesos. Hay que solamente ver cómo fue la financiación de las campañas del actual gobernador. Las constructoras y las empresas inmobiliarias fueron las principales financiadoras de esa campaña a la gobernación. Entre ellas Amarillo, temas de arcilla, bancos con constructoras como Banco Colombia, etc. Y lo más paradójico es que en el caso de Amarillo dividió el presupuesto 50-50 para Nancy Patricia y para Jorge Rey. Entonces, efectivamente, investigaciones que comprometen a escenas de mandatarios y de concejales en toda la sabana de Occidente. Pues aquí nosotros tenemos a los investigados. Jorge Rey está investigado y Jorge Rey fue sancionado por la Procuraduría por haber hecho de manera irregular un avalúo con la corporación Managua. Esto es un hecho y es muestra de esos avalúos que se hicieron de manera irregular. En este momento, a propósito del avalúo rural de Funza, es uno de los más altos que tiene el país. Y eso a su vez repercute en que el 90% del área del suelo de Funza está subutilizada, de acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Está subutilizada, significa que un área que era para cultivar, hicieron una empresa, hicieron una bodega, una industria o una urbanización. Entonces, ahorita se está proyectando un nuevo plan básico de ordenamiento territorial en la actual alcaldía. De acuerdo a los datos que se han examinado, allí pretenden incluir de una vez los suelos de expansión urbana e industrial. Allí, en ese nuevo plan básico de ordenamiento territorial. Es decir, no lo van a hacer a través de modificaciones del Consejo Municipal, sino a través del PBUT que se pueda aprobar en este periodo por parte del Consejo Municipal o el próximo año. La idea, y como lo decía Yamil, es hacer una fuerte defensa del territorio. Entonces, todo esto es para hacer una fuerte defensa del territorio, alrededor del agua, alrededor del medio ambiente, que se respete la autonomía local. Aquí nos metieron un mito en el cual, gracias a la expansión de Bogotá, a Funza empezaron a ingresar, a Mosquera y a todos estos lugares empezaron a ingresar de manera desbordada las empresas y las urbanizaciones. Eso es falso, eso es un mito que ha calado en el ideario Funzano. Es decir, aquí hay una autonomía que desde la alcaldía está, la autonomía total para proteger y brindar el territorio. Por eso es una defensa integral del territorio. Una defensa que pasa obviamente por la defensa del tema ambiental. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un nuevo plan básico de ordenamiento territorial alrededor del agua. Y eso incluye el tema, obviamente, el tema de los animales, el tema que aminore la huella urbana, la huella humana. Es decir, detener la construcción desaforada de urbanizaciones y de industrias. Bueno, incluye también algo muy preocupante. Los últimos estudios que han estado revelando en torno a la ciudad de Bogotá de la contaminación, todos, inclusive los independientes, hablan de que la parte de las principales fuentes contaminantes son los vehículos de tracción como tractomulas o las mulas que circulan en Funz, en la carrera novena. Es decir, esas mulas en todos los estudios del país de medio ambiente son las principales fuentes de contaminación y aquí no las estamos controlando, no estamos deteniendo esto. ¿Cómo se puede detener? Al real de las políticas públicas, a través de los decretos municipales, que empían o que mejoren o que miran cómo solucionar ese problema de movilidad. Entonces, pasa por muchas cosas. Esos son apenas algunos. Pero necesitamos ver árboles en todo lado y no plántulas de 15 centímetros de altura, sino de más de un metro de altura.